Bueno, pues lo primero, agradecer la invitación a presentar algo que ya ha muerto y ha desaparecido. Y lo segundo, también agradecer a Óscar la presentación que nos ha hecho, porque he pensado cuántas cosas me faltaban por aprender. Bueno, voy a comentaros también que yo entré a trabajar en el área de inmigración del Ayuntamiento de Gasteiz hace muy poquitos años, exactamente cuatro. Y este programa que traigo aquí hoy era una de las cuestiones que estaban dentro de mi parrilla de tareas, su seguimiento. Con lo cual, bueno, pues yo cogí una herencia que llevaba ya desarrollándose muchos años atrás, con bastante atrevimiento y bastante ignorancia, por otra parte, y que me aportó, bueno, pues cosas muy interesantes. Yo nunca había estado trabajando directamente con población gitana o en estas situaciones tan extremas o de una vulnerabilidad tan importante. Y la verdad que para mí fue divertido, lo digo así, y luego muy gratificante. Dicho esto, pues, bueno, el programa en sí, lo que son las instalaciones del programa se cerraron este verano pasado. Fue una decisión, entiendo yo, que totalmente política. Aunque entre los argumentos que se dan y que también en parte era real es que la población gitana de procedencia rumana que estaba llegando a Gasteiz cada vez era menor y los que habían estado durante un tiempo con nosotros se habían trasladado, habían emigrado o a otros pueblos de Álava o a Miranda de Ebro, que era la población más cercana. Entonces, bueno, pues a fecha de hoy tenemos ahí una parcela perfectamente amueblada, con muchas mejoras que se habían realizado en los dos últimos años, pero bueno, sin personas dentro. Bueno, voy a pasar, sin más, a contar un poco lo que era el programa en sí. Luego intentaré hacer un esfuerzo para contestar a lo que dice Íñigo, pero esto me ha pillado de sorpresa, ¿eh? Lo reconozco, porque también hace dos años que yo ya no estaba haciendo el seguimiento de este programa, por cambios estructurales también del servicio al que yo pertenezco. Y entonces, bueno, pues es un programa que me ha pillado un poco de lejos ya en este momento. El Caminante no arranca hasta el año 2002, pero tiene unos previos, ¿no?, que va un poco en función a las fechas que nos ha dado antes Óscar, ¿no? Hacia el 1998-99 en Vitoria aparecen familias de procedencia romana que se asientan en diferentes lugares de la ciudad, sobre todo en los alrededores. Vitoria es una capital pequeñita y que tiene muy cerca el campo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay asentamientos en distintos puntos de la ciudad, de familias que vienen con las furgonetas o con caravanas, ¿no? Y en ese primer momento se toma la decisión de que hay que hacer una primera acogida a estas familias, porque además parece que se van a quedar, que no es que estén de paso. Y se convenia con Cruz Roja y con la Asociación Compartir, que mantenía también lazos en Rumanía en el trabajo con esta población. Se convenia con ellos y se preparan unos talleres de alfabetización y lo que se dio en llamar talleres de vida cotidiana, que no era otra cosa que trabajar con las habilidades básicas de cuidado de salud, de cocina, alimentación. Y posteriormente se apuesta por la apertura de una casa, y era literalmente una casa, de ahí el nombre de Casa Vitoria, cuyo objetivo era que aquellas familias con las que ya se había estado interviniendo y que se veían unas posibilidades de asentamiento en Gasteiz, pasaban a vivir en este espacio, en Casa Vitoria, y era un espacio de convivencia familiar. Y el objetivo era como un puente, no a una integración normalizada dentro de la comunidad. El siguiente paso fue en el año 2001 de la parcela municipal, que a veces entre nosotros en nuestra jerga, en lugar de hablar del caminante hablábamos también de la parcela. La parcela municipal era como si dijéramos un campín, solamente que adecuado a estas familias que llegaban con la furgoneta o que llegaban con alguna caravana. Y entonces, en lugar de que estuvieran asentados fuera de algo que estuviera normativo a su aire, pues estaban ahí dentro de la parcela. En principio, se establecieron unas estructuras básicas de aseo y de cocina, con la idea de que también mejoraba un poco su situación. Y ya por último, en el 2002, y puesto que la población que venía era cada vez mayor, no eran grandes números, como decía Óscar, pero sí mayor, y parece que había una idea de que se iban a quedar por Vitoria, todos venían, además, más o menos de la misma población, era de la zona de Timisoara. Entonces, es cuando en el ayuntamiento se plantean todos los grupos políticos que hay que hacer una ponencia y sobre lo que se habla en esa ponencia es cuando ya arranca lo que es el programa caminante. Esto es la puerta de entrada, tal y como estaba sobre el año 2009, porque esto es más o menos una presentación que hice sobre esa fecha, por eso tampoco hay datos actualizados. Bueno, en realidad, el programa era, por un lado, el espacio que hemos hablado, que era la parcela donde se ubicaban estas familias cuando llegaban a Gasteiz, y, por otro lado, era un programa de carácter socioeducativo, que lo que pretendía, lógicamente, era facilitar la inclusión de las personas dentro del funcionamiento de Gasteiz, y, por otro lado, era también lo que sería un programa de primera acogida para cualquier persona extranjera que llegaba a una ciudad y que se tiene que acomodar a conocer servicios, recursos, hacerse con una lengua para manejarse. Bueno, como ya os he comentado, el espacio era una parcela que era de propiedad del ayuntamiento, se diseñaron una serie de subparcelas donde cada familia colocaba el vehículo en el que vivía, y la parcela tenía suministro de agua, suministro de luz, cada familia pagaba una pequeña cuota que era más bien simbólica, de cara a que no fuera, bueno, o sea, que hubiera como una implicación también en el mantenimiento de la parcela. Todas las instalaciones corrían a cargo del ayuntamiento, el mantenimiento menos la limpieza, que era una cosa que hacían entre las familias. Y inicialmente había cuatro módulos, dos de aseos, uno para hombres, otro para mujeres, un módulo de cocina y un módulo de lavandería donde se rotaban las familias, se establecían unos turnos para que cada familia cocinara y utilizara el módulo de cocina pues para la comida, ¿no?, a lo largo de unas horas determinadas del día. Y luego había un módulo que estaba destinado a la asociación Compartir, que era la que gestionaba directamente la parcela. Ellos estaban allí unas horas determinadas del día, por la mañana y luego por la tarde. eran las que hacían directamente el contacto con las familias, intervenían, hacían el trabajo social, ¿no?, de acompañamiento, de asesoramiento, de apoyo. Y los que llevaban también un pequeño servicio de guardería con los peques cuando las madres tenían que ir a actividades, bueno, que os contaré un poquito más adelante, a los cuales casi era rigurosamente obligado a acudir, ¿no? Hace dos años o así se cambió un poco la idea porque cuando las familias progresaban, como pasó en muchos casos, y pasaban a vivir en un piso o a lo mejor se trasladaban a otra población y pasaban a vivir a una casa, pues luego teníamos muchos problemas con las caravanas y con las furgonetas que se nos quedaban allí. Es verdad que había luego como una venta también de segunda mano, pues igual familias que tenían una peor furgoneta o una peor caravana, ¿no?, y que en invierno se las pasaban un poco canutas porque tenían goteras y demás, pues compraban la furgoneta o la caravana del otro que se marchaba, ¿no? Entonces hubo un momento que se pensó que era mucho más adecuado para eliminar la parte de furgonetas y se instalaron módulos, pues bueno, como si fueran, bueno, cuando vas a un camping, que hay los módulos esos, no sé cómo se llaman ahora, bueno, los bungalows, eso es, para que las familias vivieran dentro. La pena es que no se han llegado a utilizar realmente porque, bueno, pues el paso siguiente ha sido que se ha cerrado la parcela. Y había, y en esta segunda época también se colocó un módulo exclusivo que se diseñó pensando en que fuera un punto de encuentro para todas las familias para que desarrollaran también, pues, actividades más de ocio, de, bueno, que fuera su espacio para estar, o también cuando hacíamos talleres de alfabetización, ¿no?, tener un espacio que fuera más de ellos y que les permitirá desarrollar, pues, otras cosas, ¿no? Bueno, he traído unas poquitas de fotos. Esto es como estaba antiguamente, la subparcelación, la cocina, la lavandería. Este es el módulo de encuentro. Esto, en la foto de arriba, aquí veis, serían los módulos que se pusieron ya para que las familias vivieran. Aquí los peques desayunando. Bueno, a mí me da un poco de palo decir un poco el perfil de personas que nosotros vimos, porque me doy cuenta que desde mi ignorancia, yo en aquel momento puse muchas cosas atrevidas. Escuchando a Óscar, sé que hay aspectos mejorables en lo que aquí se describe, ¿no? Pero yo, y aquí intentamos hacer un poco el resumen de las personas con las que dentro del programa caminante estábamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues, todas ellas eran personas de etnia gitana, familias mayoritariamente, que sí pensábamos que nosotros creíamos que tenían esa impronta de ese minomadismo, ¿no? Que, bueno, pues, en cuanto a hábitos de vida, ¿no?, a usos de higiene, de salud, en temas de alimentación o en cuidados y atención de los menores, pues, claro, había una diferencia con respecto a los usos y costumbres nuestros, como muy bien indicaba Óscar, y de la población mayoritaria de Gasteiz, que aquí lo hemos puesto como unos déficits higiénicos sanitarios que también son reales, porque hay una falta de costumbre o no hay la posibilidad de acceder a determinados sistemas sociales, como es el de salud, y por consiguiente tampoco se puede, ¿no?, tener el hábito generado del cuidado, ¿no? Lo mismo que en el tema educativo, ¿no?, supongo que también las dificultades para acceder a la escolarización eran importantes, con lo cual tampoco era un tema prioritario, ¿no?, o el hecho de moverse de un sitio para otro, pues, tampoco permitía o facilitaba la escolarización. Luego había también la gente que a nosotros llegaba, era una gente que formativamente no tenía nada, ¿no?, y laboralmente la mayoría de ellos, pues, trabajaban eso, en la recogida de chatarra, en la mendicidad y en el reciclado de las basuras, ¿no?, por decirlo suavemente. Eran personas jóvenes, eran familias extensas, es verdad que muchos venían con una parte de la patria y otra parte de los hijos habían quedado en Rumanía con los abuelos y lo que veíamos también es que a veces nos venían clanes familiares completos, no sé, pues, venían unos y luego llegaban los otros y se completaban todos ahí en la parcela y sí que veíamos, sobre todo, el funcionamiento dentro de lo que eran las familias nucleares un poco más tradicional, ¿no?, donde el hombre era la voz cantante, ¿no?, y las mujeres quedaban un poco relegadas a esas tareas más tradicionalmente asignadas a nosotras las mujeres, ¿no? Luego que no habían tampoco tenido una experiencia previa profesional para desarrollar aquí, ¿no? y tampoco había una formación, había bastante nivel de analfabetismo, con lo cual, pues, bueno, estas eran un poco las familias que durante unos años se tuvieron en el programa. El número es más o menos aproximado a lo largo de un año, podría haber entre 60 o 80 personas en la parcela contando adultos y niños. Bueno, yo no he preguntado tiempo, pero me llamas al orden, ¿vale? Bueno, luego también hicimos como una diferenciación entre dos perfiles de tipos de familias, ¿no? Había unas familias que realmente veíamos que venían a Gasteiz, que se orientaban un poco y que pensaban que se querían quedar ahí, ¿no?, en ese afán de mejorar su situación y, sobre todo, se veía mucho la situación de los hijos y de las hijas, ¿no?, que era una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, porque efectivamente eran mujeres que habían tenido los hijos muy jovencitas y muchas de ellas manifestaban que no querían lo mismo para sus hijas, ¿no? Entonces, la estancia en Gasteiz, con la oportunidad que era la parcela y con todos los apoyos que desde ahí se prestaban, que veían para sus hijas, pues era uno de los motivos por los que yo creo que también buscaban el asentarse en la ciudad. Y luego había otras familias que realmente lo que se veía es que estaban de paso por la ciudad, que llegaban a Gasteiz porque sabían que había un cierto apoyo, es decir, que no se daban ayudas económicas. Cuando se dejaba que cada familia subsistiera un poco según los medios que ellos ponían a disposición y sí se apoyaba cuando desde el equipo de monitores se detectaba que alguna familia estaba pasando realmente apuros y no estaba llegando la comida. Entonces, desde el fondo de maniembra que teníamos en Noravide, directamente hacíamos préstamos la mayoría de las veces sin devolución a las familias, ¿no?, para que pudieran dar la cobertura a la alimentación. Y, por ejemplo, con los niños y las niñas que teníamos, todas las mañanas, antes de marchar al cole, desayunaban en el módulo del equipo educativo, con lo cual nos asegurábamos que al menos marchaban todos desayunados. Bueno, el trabajo que hacíamos es el trabajo que se suele hacer habitualmente, ¿no? Se detectaba a las familias en los asentamientos. Al principio, posiblemente, yo ahí no lo sé, pero fantaseo, ¿no? Se situarían en puntos distintos de Vitoria, pero ya con los años lo que hacían es que se acercaban a los alrededores de donde estaba el programa, de la parcela, porque ya sabían que en un tiempo más o menos corto nosotros íbamos a ir donde ellos, nos íbamos a interesar, íbamos a preguntar cuáles eran sus intenciones, ¿no? Y íbamos a valorar si era adecuada la incorporación al programa o no. Ya no a la parcela, al programa. Eran como dos cosas diferentes, porque la parcela podía tener un uso con un tiempo limitado para alguien que está de paso, pero entrar en el programa implicaba ya un compromiso para esas familias. Unos compromisos que se acordaban con ellos, pero que de alguna manera también había como unos mínimos a esejear, ¿no? Bueno, pues hacía una valoración de las áreas de necesidad y de las competencias que igual estaban ahí y que había que fortalecer o que había que desarrollar. Y luego se hacía la propuesta del plan de intervención. Y todo ello con el tutelaje y apoyo del equipo de monitores que estaba dentro de la parcela. Y luego el seguimiento técnico que hacía yo, que también en muchas ocasiones mantenía, bueno, y después otras compañeras, mantenía entrevistas directas con las familias. Era un poco yo más. Nosotras, la figura técnica municipal era un poco, como si dijéramos, la que imponía cuáles eran los compromisos, ¿no? O las líneas por donde había que seguir, ¿no? Yo digo que hacíamos un poco el papel de los malos, ¿no? Pero tampoco era así. Bueno, dependiendo del perfil de la familia, si fuera en tránsito o si fuera a quedar, pues los objetivos de la intervención eran diferentes, ¿no? O sea, una familia en tránsito, pues era evitar que hubiera conflictos de convivencia con el resto de la población de Gasteiz y que ellos vivieran en unas condiciones dignas, ¿no? Y luego que hubiera también un canal de comunicación entre esas familias y los servicios sociales municipales. Y también era una forma de acercarnos nosotros y de conocer una realidad social, cultural, que nos era desconocida. Bueno, esto no os voy a aburrir. Si se trataba de una familia que se iba a quedar de forma más o menos estable en Gasteiz, pues entonces ya los objetivos eran diferentes, ¿no? Lo que hacíamos era ya elaborar con ellos un plan de trabajo. Y en esas cosas básicas que os digo que sí se pedía que cumplieran las familias que entraban en el programa caminante era acudir a talleres de alfabetización de castellano. Luego solíamos hacer de vez en cuando también talleres de cara a desarrollar las capacidades de atención con los menores, ¿no? Para darles pautas educativas, ¿no? Estas dos cosas, al principio, ahí también hubo una evolución. Al principio todo esto se trabajaba dentro de la propia parcela, es decir, los profesores se desplazaban a la parcela y se impartían allí los talleres, porque había como un poco la sensación de que si los hacíamos movilizarse hacia otros recursos más normalizados, no iban a acudir, ¿no? Porque presentíamos, no sé por qué, que no iban a estar motivados a acudir, ¿no? Entonces era una manera de facilitar que participaran y sobre todo las mujeres, que eran las que estaban más atrapadas en el día a día del cuidado de los menores, de preparar la comida, de mantener el espacio donde vivían recogido. Pero, bueno, al poco tiempo de entrar yo, a mí me parecía que era… Es algo que hice yo personalmente, ¿no? Me parecía que era una situación que no ayudaba mucho a esa idea de inclusión, ¿no? Y de intentar normalizar también la participación dentro de lo que era Gasteix. Y a las clases de castellano, por ejemplo, pues acudían a los centros donde acudían el resto de las personas inmigrantes, ¿no? Y eso era una condición básica, acudir a castellano. Y, bueno, ahora ya me he perdido. Vuelvo sobre mí. Otra de las cosas, de los elementos que acompañaba el programa, pues, bueno, el espacio que es de guardería, ¿no? Que hacían los propios monitores de compartir, donde no solo era tener a los niños, sino también acompañarles y apoyarles en las tareas escolares, ¿no? Esa también era una labor muy importante que ellos realizaban en el acompañamiento de las familias en ámbitos donde ellos no se manejaban, como es acudir al médico o, por ejemplo, acudir al colegio, ¿no? A las reuniones que convocaban los tutores. Y después, otro paso que dimos también un poquito más allá es intentar con aquellas personas con más posibilidades buscar vías alternativas laborales, que no fueran las que ellos tenían como medios o como el medio que ellos utilizaban habitualmente. Y es cuando los incorporamos también a programas dentro de nuestro propio servicio de inserción sociolaboral, ¿no? Sobre todo, y he de decirlo con bastante sonrojo, porque no es una cosa que comparto directamente, pero, claro, yo entiendo que todo tiene que llevar su progresión y su trabajo. Lo hacíamos con los hombres, ¿no? Que era lo que a él le gustaba y tampoco puedo decir, porque yo ya perdía el seguimiento de las familias, los resultados de todo ello. En cuanto a la tramitación de la tarjeta sanitaria, pues, claro, era uno de los inconvenientes que teníamos. Las personas, las familias que estaban viviendo en la parcela no estaban empadronadas en principio. Entonces, claro, teníamos una vía alternativa, que no era la habitual, de conseguir la TIS, por relaciones que habíamos establecido con los aquí, de hecho, ahí en Gasteiz. Con el tiempo también conseguimos que la parcela fuera un lugar de padrón para estas familias, ¿vale? Bueno, pues, eso fueron cositas que fueron evolucionando y que yo creo que favorecieron a muchas de las familias que por allí pasaron. Y luego ya había el tramo final, era que algunas de estas familias, la salida, algunas se marchaban porque se iban, porque querían. Algunas salían porque también incumplían la normativa básica de la parcela. Había unas normas de cuidado, de convivencia, de evitar conflictos y luego había también una norma básica de no meterte en líos con la justicia. Es decir, que no te pillen robando, que no te pillen cometiendo algún delito, ¿no? Porque en ese caso suponía, en ocasiones, una expulsión temporal, teniendo en cuenta cuál era la situación de la familia. Igual a lo mejor se expulsaba al miembro que había delinquido y se dejaba permanecer a la familia para no colocar en situación de vulnerabilidad a todo el mundo. Pero, bueno, en ocasiones, cuando ya la cosa iba más allá, pues, bueno, había también, todo hay que decirlo, ¿eh? Pues, situaciones donde se valoraba que no era pertinente que continuaran, ¿no? No sé qué más cositas contar. Y luego había familias que pasaban a un piso tutelado con el objetivo de que el siguiente paso ya fuera que consiguieran una vivienda de alquiler, ¿no? Y yo tengo en la cabeza una, además, que era una familia bastante extensa, que estuvo durante un año en un piso que llevaba también la asociación Compartir, ¿vale? Y donde se seguía trabajando un poco lo que sería cómo manejarte en el día a día de una situación económica y de alojamiento totalmente diferente, ¿no? Con idea ya a que ellos se independizaran y vivieran de forma autónoma por su cuenta en Gasteiz. Y no sé qué más contaros. Pues, nada. Yo casi prefiero que si tenéis alguna pregunta, pues… No, si os parece, dejamos las preguntas ya para el final, ¿vale? Bueno, nos va a comentar la experiencia de Astigarraga, que no marcó usted, ¿eh? Aitor. Aplausos. 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 Sara Carmona, gitana, profesora y doctora en Historia de la Universidad de Marsella. Trabajo también como consultante y experta en el seno del Consejo de Europa en temática gitana. Y la verdad que me llama mucho la atención el hecho de que, por lo que se ha expuesto hasta ahora, no se tomen en consideración las asociaciones gitanas locales que tienen experiencia, tanto epistemológica como práctica, de las realidades culturales, sociales del pueblo gitano rumano en ese caso. Y quería saber, bueno, si habéis creado conexiones con asociaciones gitanas locales o regionales, programas de mediación que se puedan hacer a través de la voz gitana de aquí de Guipúzcoa. Bueno, abrir un poco el prisma desde un enfoque más epistemológico y idiosincrático. Porque la verdad que desde fuera, un poco así, un aproche que desde un punto de vista tal vez de mi experiencia, tanto en Francia como en Rumanía y como experta en el Consejo de Europa, suena un poco, no quiero que lo interprete mal, pero un poco neocolonialista. Y creo que la riqueza del trabajo, de la experiencia de las asociaciones gitanas locales y regionales es bastante fuerte como para tomarla en consideración. Estoy aquí en San Sebastián porque la asociación Ajifungi, he organizado y he estado organizando unas jornadas de cultura e historia gitana aquí en San Sebastián y he podido catar y sentir la profesionalidad y la contextualización de su trabajo en esas tierras. Y creo que es una riqueza que habría que tener en cuenta a la hora de elaborar cualquier programa que sea sobre un pueblo que está referencia hoy presente aquí en esas tierras desde centenares. Entonces, mi pregunta iba en ese sentido. Bueno, yo te voy a contestar buenamente como pueda, porque yo seguro que comparto contigo todo. Ya ves, como he dicho, que yo he aterrizado en este programa durante dos años, nada más. A ver, no quiero ser arrogante y lo voy a parecer. Si yo hubiese tenido oportunidad de seguir mucho más tiempo y si en el trabajo técnico no influyeran también otros ámbitos a veces incontrolables, seguramente este programa hubiese evolucionado. Hay que entender también cómo fue surgiendo, cómo han sido sus diferentes etapas y posiblemente yo soy la persona menos indicada porque llegué a él y me tocó entrar a trapo a trabajar sin poderme plantear demasiadas cosas. Es cierto que en Gasteiz hay asociaciones gitanas y es cierto que además Gasteiz, en la colaboración o en el trabajo con población gitana, tiene una experiencia de muchos años, que se remonta a la época del alcalde Ángel Cuerda, famoso y conocido por todo el mundo, y donde se hizo, yo creo que se establecieron relaciones, que no sé a qué nivel permanecen, pero que yo sí que he tenido el gusto de conocer a gente de la asociación Lachodrom de Gasteiz y, de hecho, también por tareas me ha tocado estar en lo que organiza el Gobierno vasco. El consejo que hay, es que ahora no quiero decirlo mal y entonces prefiero no decirlo, pero yo sé que hay un consejo en el cual en algunas ocasiones hemos participado. El hecho de no partir del conocimiento, pues yo creo que es un problema que tenemos en las Administraciones las más de las veces, ¿no? Porque cuando entramos sobre una realidad concreta, en muchas ocasiones lo que entramos es eso, a intervenir y un poco, como decía Óscar antes, ¿no? Ante la urgencia o la inminencia de algo que nos está aconteciendo y, sobre todo, que está influyendo en otras realidades y las está trastocando. Yo creo que lo hacemos siempre un poco al revés y en eso estoy de acuerdo contigo, lo cual no quiere decir que si hubiésemos tenido tiempo y progresión, hubiésemos podido llegar a esa parte y hubiésemos encontrado los errores, ¿no? Que un poco Íñigo me pedía que pusiera sobre la mesa. Yo estoy de acuerdo contigo, pienso que es así como hay que hacerlo. Ahora, también te voy a decir que hubo dificultades que estaban entre las propias poblaciones gitanas de Gasteiz y las romanas, porque, curiosamente, pues al final racistas somos todos. Y hubo momentos donde había entre ellos mismos un desencuentro, porque en alguna ocasión también se nos había gestado algún conflicto que nos había obligado a utilizar la parcela también como lugar de acogida para familias de Inia Gitana de Gasteiz y había habido un malestar. Eso no quiere decir nada, simplemente, pero digo que a veces, a mí también fue una cosa que me sorprendió, ¿no? Parece que entre nosotros que nos podemos comprender más, pues oye, no sé, yo los guipuchoes digo que es que son todos unos pijís. A ver, estoy haciendo algo exagerado, ¿vale? Bueno, ya lo siento, pero muchísimas gracias por tu aportación. De todas formas, yo tampoco, si se ha entendido muy bien la pregunta, si se refería a la experiencia de Gasteiz y lo que pasó en Gasteiz o a la experiencia que está en Guipúzcoa. Sobre esa experiencia no hemos hablado, o sea, que tampoco la pregunta acabamos, o sobre el acto en sí, de por qué en este acto no hay, digamos, una representación. No he entendido muy bien. Sí, como he sentido un poco identificado por lo del acto, decir que es difícil, que sin ánimo de ofenderse le llame a alguien medio colonialista. Ha sido un touché total, pero bueno. Y nada, darte… Es solo en parte la razón, porque yo creo que las razones que explicarían eso es un poco lo que estaba apuntando ahora, Silvia. Y es que tenemos serias dudas sobre la identificación de las personas rumanas gitanas que están aquí con el resto de la comunidad gitana y temas de identidad. Sí, estábamos hablando de dos colectivos donde las… No, 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 no. No, no, no. Las charlas eran sobre las mujeres rumanas gitanas en San Sebastián. Es un colectivo, no es de todo el pueblo que serían otras charlas. Vale. Pero bueno, repito, el touché y tomo toda la razón. Bueno, buenos días. Yo soy Eitor Martínez, trabajador social de la Asociación Romy Videan. Y primero quería disculpar a mi compañera, Ilana, que ya trabaja como mediadora social en este proyecto de intervención, que se ha puesto enferma y no ha podido venir. Entonces, en principio íbamos a hacer la presentación los dos, pero bueno, al final voy yo solo con ello. Y primero presentar la asociación, que la Asociación Romy Videan es una asociación de mujeres gitanas y payas que tenía sus proyectos de mujer, que hacía grupos de mujeres, adolescentes y apoyo escolar con niños gitanos. Entonces, en octubre de 2011 la asociación acoge este proyecto de intervención con personas gitanas rumanas. En principio se empieza a trabajar haciendo una investigación, una investigación por todo Guipúzcoa de cómo está la situación de los gitanos rumanos en los diferentes municipios. De esta investigación se sacan unas conclusiones y entre ellas se ve en qué municipios hay más personas gitanas rumanas viviendo en asentamientos o en fábricas ocupadas o en situación de calle. Sí que vemos que los tres municipios principales donde más población había en 2011 eran Rentería, Astigarraga y Donosti y en Rentería en Astigarraga en Chabolas y en Donosti en situación de calle. Y bueno, pues por diferentes motivos al final se decide que la intervención socioeducativa, que es de la que se va a hablar a continuación, se va a realizar únicamente en el municipio de Astigarraga. En el asentamiento de Astigarraga no es un asentamiento, sino son dos que están separados, pero que están muy cerca el uno del otro. Y hablamos de asentamiento, pero son asentamientos y le dimos un nombre. Uno de ellos se llama Balta Churía, que es como el lago en rumano, entonces es como el lago blanco y el otro Balta a verdear, que es el lago verde. En estos dos asentamientos hay un número de población de 101 personas. Cuando empezamos a intervenir ya más concretamente en este asentamiento, cuando nos centramos en Astigarraga, en marzo de 2012, había unas 123 personas. Pero bueno, por diferentes motivos, que también iremos explicando a continuación, con el reglamento y con todo lo que se ha ido trabajando, ha bajado el número y a día de hoy hay 101 personas. En cuanto al sexo, hay una distribución que es muy parecida. El 45% de las personas que viven en los asentamientos son mujeres, mientras que el 55% son hombres. En cuanto a la edad, como conclusión general, sí que se puede decir que es una población muy joven, porque menores de edad son el 32% y en edad de escolarización habría unos 27 niños y niñas. De 19 a 40 años es el 49% y mayores de 41 años es el 19%. Entonces, es una población muy, muy joven en general. Y luego, nosotros en nuestra investigación sí que hemos hecho la diferenciación de 19 a 30 y de 31 a 40. Y son porcentajes muy parecidos, por eso los hemos igualado los dos en uno. Y luego, también, como ha dicho Adriana, la procedencia de estas personas generalmente es de la provincia de Alba, de municipios como Blas, Tatarlagua y, en menor medida, de Medias, que también ha dicho Adriana antes. Un poco esto a nivel general en cuanto a datos sociodemográficos de la población concreta con la que estamos trabajando en Astigarraga. Luego, ya, cuando decidimos empezar la intervención en Astigarraga, vemos que es necesario apostar por algo. ¿Y por qué decidimos apostar? Pues por la estabilidad. Vemos que las personas que han ido pasando de un municipio a otro, que son las que están a día de hoy en Astigarraga, han sido desalojadas. Desalojados de todos los municipios en los que han estado, de Donosti, de Hernani y de diferentes municipios por los que han ido pasando, siempre se les ha desalojado. Entonces, ellos tenían un sentimiento, una incertidumbre de no saber si van a ser desalojados o qué va a pasar con ellos. Pensábamos que si esta incertidumbre del posible desalojo se cortaba y había un compromiso real de una permanencia estable en un sitio, ellos iban a responder con lo mismo, con la estabilidad, y seguimos apostando por ello. Es por esto que, gracias al apoyo y la implicación del Ayuntamiento de Astigarraga, hay un compromiso firme de que las personas que están viviendo en Astigarraga pueden permanecer ahí durante cinco años. Entonces, desde la asociación se hizo un planteamiento de un trabajo socioeducativo que también tiene un planteamiento de cinco años en el que se van a ir trabajando diferentes áreas de forma gradual hasta que el objetivo es en el año 2017, en julio de 2017, el asentamiento desaparezca y todas las personas hayan pasado a vivir en condiciones más dignas. Para conseguir esto y para ver que la estabilidad se va cumpliendo y van respondiendo con esto mismo, con estabilidad, el Ayuntamiento hace una exigencia y ofrece algo. En cuanto a lo que se exige desde el Ayuntamiento y en colaboración con el trabajo educativo que planteamos nosotros es un reglamento, un reglamento interno que compromete a las personas que residen en el asentamiento de Astigarraga con el Ayuntamiento a cumplir una serie de normativas y a regular una serie de aspectos, como son, por ejemplo, las idas y venidas a Rumanía, porque si pensamos que queremos trabajar en clave de proceso, no podemos trabajar si hay una ausencia de seis meses del asentamiento o están yendo y viniendo constantemente. Entonces, este tema se regula con… Hay un permiso de faltar dos meses, o sea, de ausentarse del asentamiento dos meses máximo al año, siempre y cuando no saquen a los menores del colegio durante el calendario escolar. Luego, otro requisito es la escolarización de los menores. Todos los menores, los 27 menores en edad de escolarización, están escolarizados ahora mismo y van a diferentes colegios de Astigarraga y de Hernani. Y luego también otra de las normativas, así a modo general, es el respeto y cuidado de la parcela en la que están viviendo, de la zona, cuidado de… Viven muy cerca del río, en el cauce del río Urumé, entonces está prohibido verter cosas al río y todo este tipo de cosas de cuidado del entorno se exige con este reglamento. Y luego también otro de los aspectos que se recogen en diferentes normas del reglamento es la colaboración en los procesos de incorporación social que queremos trabajar a nivel socioeducativo con las personas, el tener esa disposición de querer trabajar. Y luego, como contraposición a esto, y que lo acompaña, es el padrón, que el ayuntamiento, con la firma de este reglamento, deja tres meses de valoración de la situación de la persona y entonces concede un empadronamiento. Con este empadronamiento vemos que es la pieza clave y la llave para poder empezar a trabajar en las diferentes áreas en las que dividimos la intervención socioeducativa. Entonces, dentro de la intervención socioeducativa sí que hemos diferenciado diferentes ámbitos para lo cual era necesario ese primer paso y esa primera llave que es el padrón, que sin eso no podríamos haber accedido a un montón de aspectos. Entre los ámbitos principales y con los que más hemos trabajado durante el año 2012 es el ámbito sanitario, ya que ha habido bastantes problemas de salud y luego, además, los trámites para la tarjeta sanitaria, que como os he hablado antes, ahora mismo ya no se tramitan tarjetas sanitarias, ni aunque tengan NIE no se tramita ningún tipo de tarjeta sanitaria, porque la asistencia sanitaria, el derecho de asistencia sanitaria para los extranjeros, bueno, se ha cortado. Lo que sí que pasa es que el Gobierno vasco quiere seguir reconociendo ese derecho. Entonces, no se asigna un número de afiliación a la Seguridad Social, por lo tanto, no hay recetas, no hay opción de subvencionar la medicación, pero sí se atiende una vez que tengan el padrón y un número de NIE. Luego también en el ámbito legal ya lo explicaré, pero no es lo mismo tener ahora mismo el número de NIE que un permiso de residencia. Luego también, entonces, con las tarjetas, ahora estamos, que no se tramita ninguna tarjeta sanitaria. Luego también otra de las tareas que más hemos realizado son acompañamientos ginecológicos, porque la mayoría de las mujeres que viven en el asentamiento tienen infecciones urinarias o problemas ginecológicos, la gran mayoría, y también en situaciones de embarazo, que hay situaciones de menores embarazadas, de mujeres ya que tienen unos hijos y están teniendo otros hijos. Y entonces, se hacen muchos acompañamientos en las situaciones de embarazo, que sí se reconoce la atención en este supuesto, que son tres supuestos, los especiales de atención, que es embarazo, menores y urgencias. Luego también se ha hecho una actualización del calendario vacunal de todos los niños del asentamiento, todos tienen las vacunas al día, se ha comparado el calendario vacunal rumano con el de aquí, y entonces se han actualizado correctamente. Además, se pidió información sobre el calendario vacunal a los ambulatorios de Rumanía. Y luego otro tipo de consultas médicas, pues de problemas ya más especializados, dentro del ámbito sanitario. Luego, dentro del ámbito legal, entre las principales cosas que trabajamos, es la tramitación del NIE, que como también se ha dicho antes, si no hay unos recursos económicos suficientes o si no hay una vida laboral que se pueda acreditar, no se da el permiso de residencia. Entonces, esta gente, cuando empezamos a intervenir, no sé si el 6%, 7% o 10%, muy poco porcentaje tenía el permiso de residencia. La mayoría nunca había sacado ese documento. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es sacar los NIEs, el número de inscripción en el Registro General de Extranjeros, que no es el permiso de residencia, pero sí que también da acceso a una serie de recursos, el tener ese número de identificación como extranjero que vive en España. Luego, también otro tema de papeleo o a nivel legal es el padrón, como he dicho antes, que ya se están tramitando los padrones. Entonces, ya la mayoría de las familias que viven en el asentamiento han firmado el reglamento y ahora están en el proceso de valoración hasta que a los tres meses de realizar la firma del reglamento se les ofrece el padrón. Entonces, pueden acceder al padrón con lo que conlleva todo eso, con el tiempo poder acceder a ayudas y a diferentes recursos. Y luego, también otro tema a nivel legal que hemos trabajado bastante es el tema de la caducidad de los documentos y puesta al día de todo la documentación. Que sí que es verdad que muchos de los menores tienen un pasaporte válido por un año, entonces la mayoría lo tiene caducado. Entonces, todo eso hay que renovarlo, eso conlleva un coste económico importante porque hay que ir al consulado, las tasas consulares son bastante altas, entonces todo ese tema estamos también ahí trabajando. Luego, a nivel educativo, como he dicho antes, hay 27 menores más o menos escolarizados y lo que se ha trabajado son los trámites de escolarización, los trámites para las becas de comedor, de transporte y de material escolar, así como el seguimiento de la escolarización, las reuniones con los tutores, con los mismos chavales, con las familias, para ver cómo están llevando todo este tema. Además, como pongo aquí, en ámbitos transversales, con infancia sí que tenemos el planteamiento de hacer un apoyo infantil, no escolar, sino infantil, con los menores, pues para poder ir trabajando todo lo que son hábitos de relación de equidad entre hombres y mujeres, un poco ámbitos que vemos que es importante trabajar, porque lo que ven estos chavales en casa establece otro tipo de movimientos o de mecanismos, que creo que creemos que hay que incidir en ello y trabajar con ello. Y bueno, también hicimos un apoyo escolar en verano, de preparación al curso que empezaron en septiembre y la mayoría no tenía experiencia escolar o si la tenía era muy irregular. Luego, otro de los ámbitos que trabajamos es el formativo laboral, que principalmente aquí, como ya ha dicho también Óscar, la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2012 impide el acceso al mercado laboral por cuenta ajena. Entonces, les quedaba la vía de por cuenta propia, que luego también explicaré en un momento lo que hemos hecho con esos temas. Y bueno, a este respecto, pues hemos intentado hacer inscripciones en cursos de la ANVIDE o de diferentes organismos o asociaciones de temas sociolaboral y hemos conseguido que dos mujeres entren en un curso de SARTU de camarera de sala y de cocina. Luego, también hemos ayudado a hacer búsquedas de empleo y, bueno, un poco itinerarios de búsqueda de empleo, un poco estas cosas. Luego, también con el tema del empleo, también como ha dicho Óscar, generalmente se dedican a la medicidad y a la recogida de chatarra. Aquí, en la comunidad autónoma vasca, la recogida de chatarra ya no la puede realizar cualquier persona y ahora tienen que ser personas que estén de edad de alta, como autónomos, en un régimen especial de recogida de residuos no contaminantes o algo así. Entonces, también se les ha cortado esa vía de poder trabajar de forma autónoma. Cada uno lo que vea en función de sus posibilidades la recogida de chatarra. Entonces, lo que hacen es organizarse de tal forma que una persona es la que tiene los papeles de autónomo y el resto lo que hace es venderle a esta persona, que también con ese tema, pues bueno, se pierde un poco las ganancias que tenían antes. Y luego, otro de los ámbitos principales que hemos trabajado y que queremos trabajar es la participación social. Se ha colaborado en diferentes iniciativas con la asociación Urgarden, que es una asociación que se encarga de hacer limpiezas de río y de sitios que, pues por toda la contaminación han quedado bastante sucios. Entonces, como ellos viven en el cauce de Lurumea, la asociación Urgarden organizó dos limpias, una en la zona de Hernán y otra en la zona de Astigarraga, que pasaba directamente por donde el asentamiento, y ellos mismos participaron en estas actividades y con muy buenos resultados. La gente, la verdad, es que se quedaba alucinada de cómo trabajaban. Y luego también, pues tenemos la intención de que puedan los menores acceder a las actividades que se organizan en el municipio de Astigarraga durante la Navidad, diferentes cursillos y diferentes cosas que se van haciendo. La idea es no hacer cosas concretas o segregadas para estos niños, sino que se vayan incorporando a las actividades que se realizan con los niños de cada municipio de Astigarraga. Bueno, luego también otro de los ámbitos que nos encantaría poder trabajar, pero que todavía no podemos trabajar, es el de la vivienda, porque al no tener un padrón o, bueno, están accediendo a un padrón, no tienen la antigüedad suficiente para poder acceder a la vivienda, no tienen recursos económicos suficientes para poder acceder a la vivienda. Entonces, es un tema que pensamos que de cara al año que viene o al año siguiente es cuando podremos empezar a incidir. Y luego también, como he dicho antes, hay unos ámbitos transversales que los trabajamos con especial intensidad en cada uno de los ámbitos, que es el de mujer y el de infancia. El de mujer por la situación de sometimiento en la que está respecto a los hombres y por los roles que tiene y por el estar tan enmarcada y tan clasificada en una serie de cosas que pensamos que hay que ir trabajando y ir empoderando a estas mujeres. Para ello se hacen grupos de mujeres semanalmente. Y luego también el de infancia, que como he dicho antes, con el apoyo infantil que pensamos, que ya hemos empezado, pero que pensamos seguir llevando a cabo, pues ir trabajando con los menores y con los niños, pues una serie de aspectos que pensamos que hay que trabajar y que es importante. Bueno, y en principio eso es la intervención socioeducativa que estamos haciendo. Muchas gracias. Y esto es una foto de trabajo comunitario, de cómo trabajan, cómo se apoyan entre ellos y cómo para las tareas comunes que se hacen en el asentamiento, como por ejemplo hacer un camino de acceso o asfaltar lo que es el asentamiento, quitar el barro, hacer limpiezas de las zonas, colaboran y se les delega a ellos esas responsabilidades para que ellos adquieran esa responsabilidad de este es el terreno donde nosotros vivimos, es nuestro terreno y tenemos que cuidarlo. Entonces, esta foto me parece muy ilustrativa para ver el trabajo en equipo que realizan y que es muy efectivo. Mucho mes. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, creo que había un micrófono por ahí, ¿no? ¿Cómo era? Que levante la mano y le pasaremos el micrófono. Yo más, bueno, más que una pregunta, para romper el hielo mientras pensáis las vuestras, o bueno, que puede ser pregunta, es comentario. A mí me resulta significativo que, bueno, creo que la experiencia que nos ha contado el editor tiene, no sé si su inicio o su lo que fuera, desde el Gobierno vasco se pide que se haga algo, se contacta… Desde el Gobierno vasco se solicita a la Asociación Romividean un trabajo de intervención con la población getano-rumana. Entonces, se piensa que antes de empezar a intervenir es importante conocer la realidad. Por eso, se hace una investigación durante el año 2012. Y eso, de los resultados que se sacaron, pues, bueno, se decidió intervenir en Astigarraga con la colaboración del Gobierno vasco a través de subvenciones y de diputación a través de convenio también. Sí, lo que quería señalar precisamente era, no tanto la colaboración económica, además, como que en ambos casos ha habido una apuesta institucional. En el caso de Gastéis, la recuerdo en su día, a mí me ha resultado especialmente interesante el hecho de que se fuera una conferencia donde, al final, quien quiso impulsar eso, porque tenían un problema y porque sentían que tenían un problema o por lo que fuere, pero fueron todos los grupos políticos a lo mismo de Gastéis. Es muy fácil que este tipo de cuestiones se utilice como arma arrojadiza en política, incluso entre técnicos, vamos, no por lo que fuere. Y en ambos casos lo que ha habido es un previo a la intervención, que ha sido un posicionamiento político-institucional. Hola, yo quería hacer una pregunta para los dos casos. No sé si a ese trabajo de intervención se acompañó, se está acompañando de un trabajo de sensibilización con el resto de la población de Gastéis, de Astigarraga, de cara al conocimiento de esta gente y del programa, etcétera. Bueno, nosotros en Astigarraga, con las actividades de participación social que hemos comentado, sí que pensamos que es importante esa incorporación en lo que es el municipio de Astigarraga y que haya una visibilidad de esta población en el término municipal. Además, sí que tenemos la intención de poder ir planteando cosas de trabajo comunitario, no solo de ellos por su cuenta, sino con toda la comunidad del municipio. Además, el ayuntamiento organizó una asamblea concreta para explicar el trabajo de socioeducativo que se está haciendo en Astigarraga, porque sí que surgían muchas preguntas, muchas dudas en el municipio. Entonces, para un poco tranquilizar a la población, sí que se hizo esa asamblea en la que participamos un montón de gente y se llenó la sala para explicar el trabajo que se está haciendo. En el caso de Astigarraga, yo reconozco que desconozco si previo en el periodo en que yo estuve, en concreto no llegamos a hacer nada. Gracias. 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 No, comentar, por ejemplo, el tema del padrón, que yo creo que es una de las claves que ha salido, o sea, si todavía tenemos población que lleva años en Guipúzcoa, en el caso de Astigarra, que sigue sin empadronarse, o sea, cómo queremos una mínima integración o un asentamiento si ni siquiera todavía están empadronadas, ¿no? Y todo el tema que está saliendo en el marismo, o sea, o sea, cómo van a acceder a ningún tipo de ayuda si ni siquiera están empadronadas, o sea, con intervenciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos el primer gran obstáculo que sigue siendo para hacer cualquier intervención. Y luego en preguntar en el tema de escolarización de menores en qué modelos lingüísticos están, bueno, además si están sin padrón, si estáis teniendo problemas para escolarizarlos, porque en teoría no se necesita padrón, pero los centros educativos en muchos casos siguen pidiendo el embadronamiento para hacer efectiva la entrada de esos menores, en muchos casos, y luego en qué, sobre todo en Vitoria, ¿no? Y una tercera cuestión, un poco en la línea que preguntaba antes la compañera, en el sentido de que en estas intervenciones se ha dado importancia a la cultura rom, ¿no? Y a la lengua. Y si se han dado clases o cómo se ha dado protagonismo también, si luego queremos que se integren tanto en euskera como en castellano, en Guipúzcoa, el tema de la euskera también, pues en la zona de Tolosa, por ejemplo, los niños de Nia Romani todos hablan euskera, ¿no? O sea, el único modelo lingüístico que hay es el D y ahí no hay discusión, ¿no? O sea, los niños escolarizados están en modelo D. Entonces, bueno, un poco también el protagonismo de su propia cultura, porque se ha hablado de todas las intervenciones más a nivel asimilacionista de integrarse en lo nuestro, ¿no? Pero también rescatar de parte de su cultura lo positivo y de para que se sientan en esas múltiples identidades vascos, romanís y todo lo que sea, ¿no? Bueno, yo los datos que tengo claros son un poco viejos, sobre todo con respecto al tema de escolarización, no había problemas porque casi todos iban a un colegio que estaba el más cercano a donde estaba ubicada la parcela y era modelo A en principio. Era un colegio de religiosas, entonces, bueno, les daban cabida. Los que iban a bachillerato, ahí ya tengo la duda, ¿eh? Los que tenían que pasar ya a lo que era el instituto. Y luego, en la otra parte que dices que es la más interesante, pues yo creo que ahí me permito, ahora que nadie me escucha de los de casa, hacer un poco de autocrítica, porque yo creo que sí que faltaba un poquito desarrollar. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando pienso en lo que he expuesto del trabajo que se hacía, lo pienso también en clave de asimilación. Y no era eso. Me doy cuenta que posiblemente cuando lo explicas estás hablando más, ¿no? Que vengan a hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? No era tanto eso. Era facilitar aquellas herramientas o aquellas formas de conocer y de estar, ¿no? Para que sacaran el mejor beneficio de todo lo que había disponible para ellos, ¿no? Y para que mejoraran algunas cosas, como el tema de la salud, a mí sí que me parecía que es un tema importante, que se asimilen a lo nuestro, porque mejoran muchísimo, ¿no? O la atención, por ejemplo, como estaba comentando Aitor, ¿no? Al tema de la ginecología en las mujeres, que es un tema que no lo tienen en cuenta, ¿no? O cómo controlar también si lo consideran, que no sé si tienen que hacerlo o no, los múltiples embarazos que tienen, ¿no? Y tan jóvenes. No sé, eso que lo consideren, pero que al menos tengan la información suficiente, la capacidad suficiente para poder tomar decisiones, ¿no? La otra parte, en ese sentido, lo que quiero decir es que el trabajo no era vamos a cambiar como un calcetín y vamos a asimilar y que sean como nosotros, sino vamos a aportarles todos aquellos conocimientos que mejoren su situación sobre las decisiones que ellos hagan, pues lo tendrán que hacer contemplando esa multipertenencia, ¿no? Y ellos sabrán qué parte de su cultura van a seguir manteniendo y qué parte de la nuestra les parece oportuno adquirir, ¿no? Para seguir adelante. Ese sería el planteamiento de fondo. No sé si éramos muy conscientes de esto, no lo sé. Me lo pregunto ahora. Entonces, pero bueno, ese tenía que ser el trabajo en realidad, ¿no? Promocionar, intentar… O sea, yo cuando he dicho al principio de la exposición que me divertí mucho, es que es real, porque me acerqué a gente que no conocía, a la cual me acogía muy bien, que me parecían espectaculares como personas y me divertía con ellos por… Incluso en la comunicación, ¿eh? Una forma de comunicarse diferente que a mí personalmente me enriquecía. Ahora, de ahí a decir que hiciéramos un trabajo de explotación que iría en la línea de tu pregunta, ¿no? De utilizar esos pluses de esa cultura y hacer una sensibilización. No creo que fuéramos muy conscientes de hacerlo. O sea, que ya casi estoy contestando a la pregunta que me hice y llego antes. Sí, bueno, yo primero con lo del padrón, con lo que has dicho, creo que eso es la llave principal. El luchar por que se empadrone. En este caso se empadrona en chabolas y es un empadronamiento real, no es un empadronamiento social que solo te vale para la antigüedad, sino que con este padrón puedes acceder a todos los recursos, igual con una persona que vive en una casa en un piso. O sea, es el mismo tipo de padrón. Y luego también con lo de las icastolas. Mayor problema no estamos teniendo en las icastolas. El principal problema yo creo que es que cuesta el hacer la escolarización, el mantener la escolarización de los más pequeñitos, de los de tres o cuatro años, porque sí que hay un poco una barrera para comprender que con esa edad también hay que empezar a ir a la icastola, porque sí que piensan ellos que tendrían que empezar a ir más mayores. Entonces, con los más pequeñitos son la mayor dificultad. Con los más mayores no hay apenas problemas y, por ejemplo, en las icastolas van a modelo D, pero es un modelo D muy adaptado, porque tienen clases con… en algunas clases se les separa y están con la tutora trabajando cosas muy concretas y muy básicas, de números, de letras, de palabras, aprender a leer, porque sí que vemos que hay chavales que están en secundaria, en primero de la ESO, o que no saben leer todavía. Entonces, tienen unos niveles muy básicos que hay que empezar a trabajar. Entonces, lo del modelo, al final sí que está en un modelo D, pero que no es real tampoco. Y luego no sé qué más… Sobre el tema de la cultura, nosotros tenemos el tema del idioma, porque mi compañera es rumana, entonces con el tema del idioma ya no hay ningún problema y sí que vemos que hay mucha facilidad por su parte para expresarse en rumano mucho más que en castellano, porque en castellano se expresan como pueden, no como quieren. Entonces, eso da mucha riqueza a la intervención, en que puedan hablar en rumano tranquilamente. Además, con el tema de las mujeres, que también he comentado, se hace un grupo de mujeres, que es en bilingüe, es en rumano y en castellano. Se hace en rumano para que puedan expresarse más libremente, pero también en castellano para que vayan adquiriendo un poco el idioma. Entonces, a nivel de su propia cultura, luego el tema del romaní, una persona solo sabe idioma gitano, entonces no trabajamos nada con el tema del idioma ni nada, simplemente con el rumano. Sí, yo quiero hacer una crítica. O sea, a mí el proyecto de Vitoria me ha parecido muy cuestionable. Yo creo que ese concepto de parcela me ha sonado a gueto. Y en cuanto a que cualquier persona que viviese allí cometiese un delito, en vez de tratar de solucionar de alguna manera ese problema, pues, ¿qué se hacía? Se le echaba fuera. Y los términos que se han leído, ¿no?, de clan, de nomadismo, es que me parece tan colonialista que me parece lamentable, la verdad. Bueno, en ese sentido puedes estar tranquila porque ha desaparecido. Bueno, no era mi intención ofender a nadie y siento haber hecho una risa fácil. Es verdad que el material que he traído ahora es un material antiguo. Ya he comentado que yo llevo dos años fuera de este programa y de este proyecto. No sé, yo creo que posiblemente la exposición o la forma de decir las cosas puede llevar a ese pensamiento. Yo, sinceramente, creo que iba un poquito más allá de ese posicionamiento. El perfil que hemos presentado de personas, pues, bueno, era un poco lo que en aquel momento se detectaba. Y hay clanes familiares. Eso es real. Hay familias que van en clanes que nosotros teníamos la percepción, y yo creo que lo he dicho, teníamos la percepción de que eran nómadas, pues, era también real. Quiero decir, no he dicho cosas, no he dicho estigmas, ¿vale?, de esta población. Hemos intentado describir de una forma muy sencilla, posiblemente no muy adecuada técnicamente, la gente que en aquel momento estaba en el programa, pero, bueno, no sé qué decirte. No sé qué opinas de los profesionales de la propuesta de la mano delante. ¿Ah? ¿Ahora? Vale. Sí, iba a comentar también un poco sobre esto, precisamente porque, bueno, la exposición era como muy crítico también con el uso de estos conceptos. O sea, no tanto para negar que existan prácticas que sean, digamos, de tránsito, de movilidad o de nomadismo, si se les quiere llamar así, sino para el uso de la etiqueta en un genérico, ¿no?, porque es algo que es peligroso porque se asigna de una manera casi automática a la población. Y a mí me parece que lo que es peligroso no es saber que hay gente que se establece y se mantiene en un sitio o gente que se mueve. Lo peligroso es ponerle una etiqueta porque entonces no se mira porque la gente se mueve o porque la gente se establece. Al ponerle la etiqueta de nómada es una característica de la propia familia o de la persona la que hace que se mueva. Cuando si no se la pones tienes que fijarte en cuáles son las condiciones que hacen que se mueva o no. Entonces iba más por ahí, no por el hecho de que no exista la movilidad, sino por el hecho de que pueda ser nómada. Luego yo entiendo perfectamente la crítica a este tipo de intervenciones que son como muy específicas, muy acotadas, muy de un espacio cerrado, a veces hasta apartado. Yo creo que desde el nivel técnico y desde las administraciones hay que andar con mucho cuidado con eso porque tenemos mucha experiencia ya en muchos casos de segregación espacial, de población, de colocar barrios y digamos colocar a la gente toda junta y no intentar que la gente un poco entre en otro tipo de dinámicas. Y en eso yo creo que las administraciones tienen una responsabilidad y la tienen que asumir. Yo creo que poco a poco eso se ha ido intentando hacer menos. Pero bueno, por poner un ejemplo de Rumanía, yo tuve un poco una discusión o tuvimos en una conferencia una discusión con no sé si era el cónsul o alguien del consulado porque alguien había puesto como ejemplo una fotografía de unos baños, unos servicios públicos que se habían puesto en un asentamiento que aparecía servicios públicos para gitanos con la puerta y el cartel. Y claro, alguien lo criticó, quiero decir, la persona lo ponía como un ejemplo de algo criticable y sin embargo el representante que estaba allí pues dijo que a él le parecíamos, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Se han hecho servicios públicos para gitanos, ¿no? No tenían servicios y ahora tienen servicios, ¿no? Sería un poco el equilibrio entre esas dos visiones, ¿no? Porque de hecho es cierto, ¿no? No había servicios, ahora hay servicios. Lo que pasa es que se han hecho unos servicios segregados, ¿no? Entonces, no hay casas. La administración pública pasa absolutamente de gente que está viviendo en la calle. Ahora tiene un lugar donde estar. Bueno, bien, es segregado, la intervención es la correcta, se está actuando, el reglamento, bueno, pues marca unas cuestiones que quizás no deberían, no lo sé. Bueno, son cuestiones que desde luego hay que ser crítico con ellas y hay que trabajarlas, ¿no? De todas formas, lo que yo sí que quería decir es que agradezco la exposición y agradezco que existan al menos experiencias que hablen explícitamente de intervención con esta población porque, por ejemplo, en alguno de los municipios en los que yo estoy trabajando se está yendo en el sentido contrario muchas veces. Había, por ejemplo, una persona de referencia en uno de los municipios para trabajo con esta población que tenía unos vínculos ya con las familias. Estoy hablando de una persona, no estoy hablando de un campamento o de un espacio. Y ahora mismo con el tema de la inespecificidad y que todo tiene que entrar por la misma vía y ahorrar costes y tal, se ha encargado eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, lo contrario de la especificidad no siempre es bueno tampoco, ¿no? Esa sería un poco la idea con toda la crítica que se puede hacer a veces a cosas de este tipo. Yo tenía, bueno, el otro comentario era para agradecerte que has detallado mucho más muchas de las temas legales, ¿no? Que he ido muy rápido. Me dejas, perdona, una cosita antes de que sigas. Y además yo creo que todo tiene que tener una evolución y es verdad que la Administración tiene una responsabilidad en conocer a su alrededor y él mismo tiene que evolucionar. Entonces, me parece bien que se haga una crítica a cuál fue el trabajo en Gasteiz, pero habría que haber visto también cuál hubiese sido el recorrido, sin más, ¿no? Y quiero decir que además esta es una exposición pequeñita donde yo he traído un flash de algo que encima ha desaparecido, sin más, ¿no? Sí. Bueno, yo te quería agradecer eso, que detallaras mucho más el tema del NIE y número, el tema también de la regulación de la chatarra, que allí es igual y tal, porque he ido muy rápido. Y más o menos casi todo es compartido, quiero decir, algunas cosas que son de legislación más de la comunidad autónoma, pero son más o menos igual. Y quería preguntar, que además es justo lo que acabas de mencionar, ¿cómo se finalizó el proyecto también? Porque quiero decir, cuando se decide colocar estos módulos que decías tú antes, que has dicho que no se llegaron ni a utilizar, las familias que estaban allí, supongo que había un plan de trabajo a más largo plazo, ¿qué pasó? ¿Simplemente se fueron fuera? ¿Qué pasó con ellas? O sea, no sé si me respondes. Pues es que no creo que tengo información real, porque no estaba yo en el final del programa. Entonces, sí sé que hay familias que habían marchado ya. En realidad, parece ser que ya quedaban muy poquitas familias dentro del programa y habían marchado a otras localidades. Entonces, ¿y cómo se dio ese final? Si luego se ha hecho un seguimiento. Yo esa parte reconozco que ahora mismo no te podría contestar. Pero bueno, puedo indagarlo si te interesa para que lo sepas. Bueno, y sin ánimo de monopolizar, yo quería decir también una cosa sobre el empadronamiento que se ha comentado antes por ahí. A mí me parece gravísimo también el tema del padrón. Y a veces hablamos de ello como si fuera un accidente. Y yo creo que el padrón también hay que interpretarlo como un... Bueno, hay una intencionalidad política a veces, por lo menos desde mi experiencia en algunos de los ayuntamientos en los que he trabajado, clarísimamente, una herramienta administrativa que consiste en registrar a las personas en el territorio, porque digamos que desde la legislación lo de los derechos se considera colateral al hecho de estar... Pero el padrón es una herramienta de registro de la gente que vive en un lugar. En realidad se está usando como una herramienta de control, digamos, de la población que puede o no, o que debe o no, residir en un territorio. Entonces, claro, yo desde 2007 hasta ahora diría que la mayoría, en momentos más de la mitad de la población con la que hemos estado trabajando allí, no tenía padrón. Y esto se debe básicamente a dos cosas. Temas de vivienda, problemas de vivienda, una limitación del número de personas que se pueden padronar por vivienda y, por otro lado, a que no se activa el mecanismo que hay para que se certifique por parte del ayuntamiento sin una vivienda fija o lo que sea que esa persona vive allí. Y en eso hay una intencionalidad. Quiero decir, si no se hace es porque no se quiere, porque poderse hacer se puede hacer. Entonces, bueno, no lo sé. Quiero decir, por ejemplo, en Barcelona se está haciendo y en Santa Coloma, San Adrián, Badalona, no. Quiero decir, por ejemplo, y son municipios que están al lado. Es decir, coincidiendo del todo con lo que has dicho, pero al 100% además añadir. Solo que el tema a mí me parece muy complicado. Aquí, en estos casos, por ejemplo, se produce un asentamiento y se produce en un sitio concreto. De ese sitio pues va a la policía y les manda, pues que estos, como bien han dicho y todo, han andado pululando, la gente que está ahí de un montón de sitios que les ha mandado la policía. Pero acaban en un municipio muy pequeñito donde empadronar a un número sustancial de personas tiene una implicación muy grande. Entonces, dice ese ayuntamiento pues compartamos esto y, sin embargo, la herramienta padrón no permite. O sea, materialmente no permite esto. Tendría que haber una implicación de entidades superiores que no tienen capacidad para empadronar porque nadie se empadrona en Guipuzco, en Euskadi, en España. Se empadrona en un municipio. La gestión es difícil. La intencionalidad política no tengo ninguna duda y además afecta no solo a estos colectivos ni a los colectivos en exclusión. O sea, con el padrón se juega para que se empadrone y era repartido a dos kilómetros de Francia para no pagar impuestos. Se empadrona en Bélgica. No se empadrona no sé quién. Todo esto funciona así. Es compleja de gestionar. En Donostia nos volvemos muy locos. Adriana, quería comentar algo. No, solo quería comentar que agradezco, digamos, las críticas, observaciones, todo lo que surja. Bueno, ellos también. Pero quería enfatizar que yo le insistí especialmente a los representantes de Victoria que vinieran porque para mí ha sido un proyecto pionero, uno de los primeros que en el País Vasco se ha preocupado en intervenir con esta población. Y, bueno, ahora les toca aguantarse todas las críticas y las tortas, pero yo creo que tanto para profesionales, investigadores y demás, es un espacio esencial y un espacio de conocimiento para ver lo que va bien, lo que va mal, desde otros profesionales que puedan aportar, un espacio de aprendizaje. Ella misma ha hecho una autocrítica enorme. Así que, bueno, pero bueno, las preguntas están para eso. Simplemente agradezco tu pregunta, pero súper agradezco a ella que haya venido. Gracias.